Hoy más drama en el Capitolio. El encargado del espionaje de la nación testificó sobre una denuncia de un informante anónimo que desencadenó una investigación para un posible juicio político contra el presidente Trump. Pero justo antes de testificar un terremoto político sacudió al Congreso y la Casa Blanca. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dio a conocer este documento de nueve páginas. La queja del informante anónimo que contiene acusaciones escandalosas de que el presidente Trump buscó ayuda extranjera para intervenir en las elecciones presidenciales del próximo año y que el gobierno de Trump trató de ocultar las pruebas, encerrándolas en una computadora secreta. Esto a pesar de que los abogados de la Casa Blanca temían haber sido testigos de un acto de abuso de poder del presidente y que la máxima autoridad de la justicia, el fiscal general William Barr, pudo haberlo ayudado. La información que nos llegó es muy preocupante, que merece la atención que le estamos dando. El denunciante asegura que no fue testigo de los hechos, pero que habló con más de 12 personas que lo vieron. Su queja se centra en la llamada telefónica del presidente Trump con su colega de Ucrania, donde Trump le pidió favores como el de investigar al expresidente Joe Biden y a su hijo. El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, niega haber intentado ocultar la denuncia. Cuando vi la queja, inmediatamente sabía que era un tema serio. Indicó que nadie le había preguntado por la identidad del informante, pero el New York Times sostiene que es un agente de la CIA designado a la Casa Blanca. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que se trata de un encubrimiento. Los republicanos critican duramente a los demócratas. Dicen que están creando un espectáculo público para dañar al presidente. Trump insiste que su llamada telefónica fue perfecta. Y que es una desgracia, otra cacería de brujas. En este audio, Trump acusa a personas no identificadas del gobierno de espiarle. Y ahora es probable que esta queja del informante anónimo le pueda dar una ruta a los demócratas para saber cómo proceder con esta investigación para destituir al presidente. En Washington, Claudio Seda, Univisa.